Soy Naudi Rojas, soy artista plástico, fotógrafo, entre otras cosas, bueno, músico, poeta y algo de loco también. Estamos aquí en Puerto Cabello, en el estado de Cadabobo. Básicamente yo soy un artista autodidacta. Mi padre y mi madre me compraron una cajita de óleo y empecé a experimentar con eso. Mi inquietud hacia el dibujo también se vio muy implementada por la pintura japonesa y china. De hecho yo quise reproducir esos efectos que veía y pues aunque yo uso diversas técnicas, mira, la primordial, el lápiz, el calvoncillo, el crellón, el guache, la témpera, la acuarela, el pastel. Pero con los que más me identifico son con la tinta china, con el crellón, con el óleo y últimamente, bueno, con el acrílico. El arte es ser uno mismo.